Música Hay un sonido que si llegas a escuchar Tienes que cerrar el cuento, tienes que instalar o eliminar los tiendes Y cuáles son son aproximadamente 5 cuentas Lo que queremos seguir por los 2 cuentas Que espero que te quede esto Yo solamente le voy a pedir una cosa Desde el mes ahí es que le dije Me gustas y el producto Más que nada va a ser tu amigo El patrón que te encontré en el Chico Y en el Cabo de Subiré Es un poco más de 10 millones de dólares Que te interrumpen los dólares Muchas gracias Así que por eso, te invito a darle like Suscribirse Si no es lo que te interrumpen Escribirse a este canal A través de la publicación Que estáis en China Y si no es lo que me gusta Sin embargo Y si no es lo que te interrumpen Y si no es lo que te interrumpen Hola que tal, yo soy Sonic, bienvenidos a Cualco Chicos, les quiero decir que este video original va a estar aquí abajo en la descripción Esto es solamente un video por acción, siempre va a estar aquí abajo en la descripción Y el video se llama 25 variaciones de la tuya subió un cordero, prácticamente son estos Ustedes conozcan esta cara de cuando mueres que hace pico, verdad? Así que va a lo posible, la pude y me dañez con mucha pico Esa es tanto más como dicen con Rosas, pero cuando ella dice que no te quiere El video se llama a Cualco Chicos y Cualco Chicos es lo mismo, así que son ucenas o no Ahora, también vas a magnetizarla, también es un video para que tienes que hacer Y bueno, esto es un video de siempre varias que la gente que tienes. Si quieres escuchar una de estas tecnologías que es algo que linda con la bomba, que es suficiente, es suficiente para que puedes escuchar o usar realmente la bomba. No es tan grande. Si te escuchas así, Andrejano, no es tan grande. Esta va a ser la tecade de hacer un gran busto un poquito lento Eso es muy fácil Sin embargo, un poco más No, no es una especie de spray, no es una especie de spray ¡Suscríbete! 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 Hay por eso que me tengo a un tonto. ¿Se compran? Hay una rata los que yo creo. No tengo la pelina otra. ¡Ay, Dios y tengo una pelota los que yo le voy a mí! ¡Los fríes! La gente ya los tenías estas con veras de mí. Es que no otro, yo se les traigo a mi parte de mi parte. Si. ¡Nos creo que están por esto en el capítulo. ¡Nos vemos! Como sabés. O veras son las cantas. ¡Havas, por eso! ¿Qué pasa? 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 Ah, yo, yo me quiero... ¿Qué pasa? ¿Y por qué no como tu monijito? ¿Está conmigo? ¿Ahí a los postes? ¿Tú? ¿Ahí a los postes están? ¿Hagüito tienes? ¿No? Su ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues nosotros en Skyward Pero les prometo para el próximo video Que voy a mejorar Que voy a mejorar Bueno, pues espero que les haya gustado este video Y espero que les haya gustado este video Y un hermosísimo like Hasta la próxima Y suscríbete a mi canal Porque ya saben Porque no es tu misión Eres tu crayón una falsa misión Y si quieren que no les haga falsa misión Suscríbanse a mi canal Ustedes ya saben Y... Chao